Resulta que cuando nosotros tomamos la presidencia... En este momento se encuentra el borrador del informe en los despachos ministeriales para que puedan ellos hacer la validación y refrendar con su firma los datos que están consignados en el informe de presidencia. Estaríamos poniendo de plazo el día 12 de diciembre para la evolución de la Secretaría de Planificación. Ahí estaremos integrando prácticamente las últimas correcciones o observaciones que se tengan de parte de los señores ministros y seguramente estaríamos nosotros completando el borrador final hacia el fin de semana para que la próxima semana estemos ya remitiendo prácticamente a Secretaría Privada para la revisión de los asesores del señor presidente de la República y finalmente la revisión final por parte del señor presidente. Con eso estaríamos completando los datos al final del periodo de cierre fiscal cerrando con la adición de los datos macroeconómicos y de cierre de por parte del Ministerio de Finanzas Públicas para mandar la impresión. Se va a hacer un resumen prácticamente de los alcances y alcanzados, de los logros obtenidos en los cuatro años de gobierno de manera agregada, aparte de los resultados del año 2019. La estructura va a ser la misma que los años anteriores, los cinco ejes de la política general de gobierno más tres capítulos, son ocho en total, uno que se refiere directamente al sistema de consejos de desarrollo urbano y rural la parte macroeconómica del país, donde prácticamente se da cuenta de cómo se entrega la economía y la estabilidad del país en esos términos y el capítulo de Guatemala en el mundo que tiene que ver con toda la política exterior y las relaciones internacionales.